Bienvenidos al blog Multiglosa Caribe. Este proyecto se ha diseñado para todos aquellos internautas que quieran comprender, aprender y descubrir la diversidad lingüística en el Caribe colombiano. Este blog hace parte del proyecto de investigación La Oraloteca, del programa de antropología de la Universidad del Magdalena. Apoya también el proceso de difusión y revitalización de las lenguas que desarrolla la Asociación de Estudiantes Indígenas de la Universidad del Magdalena. En todo el continente existen más de 123 familias de lenguas amerindias. Las de mayor extensión son el Nahual en Centroamérica, el Caribe, el Arhuaco, el Taíno en el Caribe, el Maya en el sur de México y Yucatán, el Quichua en Perú, Ecuador y Bolivia, el Chicha en Ecuador y Colombia, el Tupi Guaraní en Paraguay y la Amazonía Brasilera, el Mapuche en Chile Central y la Pampa Argentina y el Aymara en Bolivia. En Colombia, la Constitución Política del 91 establece en el artículo 10 que son oficiales las lenguas habladas en cada territorio o comunidad indígena y afro. Existen familias lingüísticas de carácter continental, regional y familias únicas. En el Caribe colombiano tenemos 11 lenguas, 6 indígenas en la Sierra Nevada que son Wiwa, Kankuamo, Iku, Togio Cágaba y dos lenguas sagradas, la lengua Etetara, Chimila, la Sabana del Magdalena, el Guayunaiki en la Guajira y dos criollos en las comunidades afrocolombianas de San Andrés y Providencia y San Basilio de Palenque. En esta página también encontrarán una sección dedicada a hacer visibles las distintas formas de habla de las comunidades en la región Caribe. Así encontrarán formas del español del habla de pescadores, cocineras de la playa, raperos, comunidades de videogamers, galleros, entre otros. Los invitamos a consultar los tutoriales para aprender lenguas indígenas y afro y todos los recursos disponibles sobre la diversidad lingüística en el Caribe.